El presidente municipal Javier Gándara Magaña puntualizó que por el momento se utilizará la cisterna que se encuentra en el Parque Francisco Madero para que sea utilizada por los bomberos de Hermosillo para apagar incendios en el centro de la ciudad. Luego de que el presidente del patronato Pro Obras del Centro Histórico Comercial de Hermosillo, Roberto Pazerribas, dijo que propondrá al municipio la instalación de otra cisterna en el Parque Madero con una capacidad de 250 mil litros de agua, pues indicó que el depósito que se encuentra colocado en ese espacio público tiene un almacenaje de unos 25 mil litros y por lo cual dijo que es insuficiente para que se suministren de agua a los bomberos. Bueno, esta ya está con su idea, él estuvo conmigo aquí y entonces cuando estuve evaluando lo de los hidrantes, el Parque Madero explicó que en estas redes no hay suficiente agua o presión para lo que se precisa, entonces me plantearon la idea de una cisterna, pero ya el Parque Madero existe, es lo que yo le expliqué al presidente del patronato, ya lo vieron juntas con Francisco Mati de Prevención Civil y todo el sistema de riego, el Parque Madero, antes el Parque Madero no tenía sistema de riego, nosotros estamos instalando, esto es una inversión en el sistema de riego y ahí hay una cisterna suficiente porque llega directamente la línea morada que viene de la caucea, entonces ahí tiene la presión suficiente y el agua es suficiente. El alcalde de Hermosillo añadió que la cisterna de 25 mil litros de agua opera con líquidos residuales que produce la planta tratadora de aguas negras que se encuentra por la zona de la sauceda, para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.